Yo tengo una máxima de hace muchos años, vive el momento que lo demás es cuento. Que si pienso en la muerte, a cada momento constantemente, yo sí pienso en la muerte constantemente. ¡Bárbara! ¡Oh! ¡Esto nos agarra! Yo siempre digo, inténtalo. No es así decir, no, yo lo intento. Yo siempre digo, inténtalo. No es así decir, no, yo lo intento. Gracias por ver el video.